Proyecto Rita de la Cruz Roja, trabaja ocho meses en el Cantón Guaquilla, así lo dio a conocer el Dr. Vicente Carrillo, presidente de la Cruz Roja, Guaquilla, quien informó al trabajo de donación de sangre sobre la prevención de ITC, que es importante y prioritaria en la juventud. El objetivo es donar para salvar vidas, también da a conocer sus beneficios. Estamos haciendo con la Cruz Roja Provincial, la Cruz Roja de Guaquilla, una casa abierta, se está topando diferentes temas educativos, preventivos, así tenemos, se está tomando la presión, se está tomando una prueba para diabetes, para glucosa, para evitar la prevención de la diabetes, se está educando sobre enfermedad de transmisión sexual, sobre todo la prevención del VIH. Se está en otro stand, como vemos aquí, se está impulsando el conocimiento de la alimentación con el producto banano, el banano en coladas, en pasteles, y un documento que están entregando las compañeras voluntarias de Cruz Roja para impulsar el conocimiento de la alimentación con el banano. Personas que donan sangre, escúcheme bien, también se beneficia, porque puede recuperar esa sangre hasta los seis meses del tiempo que donó para su familia. No tiene que pagar ningún derecho y ese es el beneficio personal para donar sangre. Y lo que vamos con el coordinador del proyecto RIT en el Cantón Guaquillas, el señor Diego Arce. Manifiesta que se está realizando varios microproyectos en la comunidad, como son la refacción de canchas para que los jóvenes hagan deportes. También se entregó una máquina glorificadora en una comunidad. La Cruz Roja Americana Financia y la Cruz Roja Ecuatoriana Ejecuta manifestó. Por otro lado, también agradece a instituciones como Holgad Guaquillas, Ministerio de Salud, que trabajan conjuntamente en otros proyectos con la comunidad. Exactamente, empezamos a trabajar en Guaquillas con el proyecto RIT exactamente desde agosto del año pasado. Tenemos a cargo 15 comunidades a las cuales estamos trabajando en temas de salud, gestión de riesgos, temas de educación sexual y reproductiva. Hay también microproyectos que estamos ejerciendo en muchas comunidades para fortalecer un poquito las capacidades de las personas. Por ejemplo, en la comunidad de choferes Sporman, se entregó a la comunidad una máquina clorinadora. Esta máquina hace cloro a base de agua y sal. Entonces, se capacitó previamente a la gente y se entregaron los envases de un litro para que la gente prepare el cloro. De otra manera, este cloro les sirve para poder clorar el agua, lavar la ropa, limpiar los pisos y al mismo tiempo les ahorra un gasto económico a ellos semanalmente. Hay otros microproyectos que estamos trabajando así mismo con otras ciudadelas, como es Alcantarillado, Arte y Cultura, hay comunidades que vamos a arreglar las canchas de fútbol, las canchas de boli, implementos deportivos vamos a donar y incentivar un poquito esta cultura de deporte para generar que los jóvenes tengan una forma de distracción y de otra manera incluso alejarlos de vicios como son las drogas y el alcoholismo. El proyecto es financiado por la Cruz Roja Americana. La Cruz Roja Americana es nuestro ayudante clave, se puede decir, es el que nos financia el proyecto y la Cruz Roja Ecuatoriana, conjuntamente con voluntarios de la Junta Provincial del Oro y de Guaquillas, somos los que ejecutamos las actividades sin dejar a lado actores claves o instituciones públicas que siempre nos están ayudando, como es el Ministerio de Salud Pública, el Servicio de Erradicación de Malaria SNEN, que nos han apoyado muchísimo ellos, sobre todo en las campañas de fumigación, la Ilustria Municipalidad, cuando hemos hecho las campañas de limpieza, también nos han colaborado con los carros recolectores en conjunto el trabajo, igual a la Secretaría de Gestión. Entonces, es un trabajo conjunto. La idea es que cuando Cruz Roja Ecuatoriana salga de Guaquillas, la gente quede con esas capacidades, pero también se vean identificadas con las instituciones que están acá presentes. Incluso los medios de comunicación como ustedes, siempre nos han cubierto los eventos y eso es muy importante, que más que dar imagen a la Cruz Roja, es difundir lo que se está trabajando en las ciudadelas, para de esta manera se pueden involucrar más adelante más comunidades. Del Casco Comercial, Mauro López, TVA.